¡Suscríbete al canal! Los partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya ha salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. ¡Suscríbete al canal! 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 de la caldeira. Un tiro de esquina más. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. John. A volar esa pelota. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Interceptando el pase. No puede controlar el balón. Era una jugada que prometía pero la han cortado bien. Pogatets. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Le saca la pelota que sigue libre. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Córner que juega en corto. Atento con el pase. Bueno. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Balón interceptado. Han completado la jugada. A la pelota. Ojo que le puede empatar. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Y el árbitro dice... ¡Suscríbete al canal! Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. John. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Como robarle un caramelo a un niño. Y le da lo más. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tiro de esquina al centro del área. Iba directo a gol. Estaba el portero sensacional. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí están buscando el contraataque. Quieren una mejor oportunidad. Ahí la puedes entrar. Todo termina en un saque de meta. Ahora, ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Por eso es el guardameta de este equipo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Se quedó sin recursos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora la pizarra, dos a cero. Entre el zona de peligro. Gran oportunidad en el tiro libre. Saca tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Acá está claro, la intención era jugar a la pelota, pero había un rival de por medio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Interceptando el pase. Pierde el control del balón. Le quiere pegar. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Hay calidad de mágico detrás de... Para reducir distancias. Impresionante el arquero. Fenomenal el balón por arriba del travesaño. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Puñetazo para desviar la pelota. Desde ahí le va a pegar. Pega la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Tapa el arquero! Fue una pelota demasiado fácil. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Y ahí está! Una muy buena entajada. ¡Vidal! Muy inteligente cambio de frente. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Vidal! Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Un córner para prolongar el ataque. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Brillante cambio de juego. Y ahora entra por la banda. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área. Enrechazado el balón. Se acaba de armar la escapada con hermosa asistencia y peligro. Ha barrido espectacularmente bien. Peligro que se le pierde a Tintos. Esto... Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Saca tarjeta amarilla. Y devuelve la pelota. Intentando abrir el campo. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Llegan a apurarlo. Sabe que si la pierde deja una ocasión regalada. Bogatez. Benitez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Bogatez. Que sigue, dice el árbitro. Son los 4 minutos y esto se acaba. Se está quedando. Había bandera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando. Que hay falta. Vidal. Stephens. Tiro libre sobre el final del partido. Bien sacada la tarjeta. Otra pelota que completa un compañero andado efectivo hoy. Le están sumando dos minutos de agregado. ¡Epa! Este es buena. Ha perdido la pelota. Nunca mejor dicho como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Termina el partido en este preciso instante. Es así como termina el partido en victoria. Cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más. Pero últimamente está ganando con lo justo.